Rechiflado en mi tristeza Fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer Se dio el juego de remanje cuando vos, pobre percanta Gambeteabas la pobreza en la casa de pensión Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta Los burlacos del otario, los tiras a la marchanta Como juega el gato Maula con el mísero ratón Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Te engrupieron los otarios, las amigas, el gabión La milonga entre magnate con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican milongueras pretensiones Se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás Los favores recibido, creo haberte los pagado Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado En la cuenta del otario que tenés, se la cargas Mientras tanto, que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros Sean una larga fila de riquezas y placer Que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos Que te abracen las paradas con castillos filongueros Y que digan los muchachos, es una buena mujer Y mañana cuando seas descolado mueble viejo Y no tengas esperanza en el pobre corazón Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión Y en la cuenta del otario que no puede ser Y en la cuenta del otario que te acamala Que tiene una duda, si te hace falta un sueño Y en la cuenta del otario que va a jugarse en el norte